Con el fin de satisfacer las demandas del servicio al año 2035, es que el Instituto Cosaricense de Acueductos y Alcantarillados llevó a cabo un proyecto de mejoras al acueducto de Palmar Norte y las fincas de Palmar Sur en el Cantón de Osa. Unas 13.000 personas son beneficiadas con las obras, que tuvieron una inversión superior a los 1.229 millones de colones que provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica. Con esos trabajos se logró el aumento en la producción, almacenamiento, conducción y distribución con la que se podrá satisfacer la demanda de agua potable actual y futura de la población. Incluye el equipamiento y mejoras en la estación de bombeo, instalación de tubería, construcción de un tanque, almacenamiento y otras obras. Este es un proyecto que va a beneficiar cerca de 13.000 personas, tanto para Palmar Sur como para Palmar Norte, cerca de 8 kilómetros de tubería de conducción, más un kilómetro de tubería de distribución. Y bueno, es una obra que tiene un costo de más de 1.000 millones, 1.229 mil millones de colones y que era una obra necesaria. Aquí también habían problemas no solamente de cantidad de agua, sino también de calidad. Y con este proyecto, pues, tanto Palmar Sur como Palmar Norte se van a ver beneficiados y por supuesto que es traerles salud, es traerles calidad de vida, pero también desarrollo. Estos recursos provienen de fondos propios y de un crédito que la AIA suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Es importante recalcar el apoyo que el BCIE le ha dado al Instituto Costarricense de Acueductos de Alcantarillado, no solo con este proyecto, sino en muchos que ya realizamos con este crédito y en otros créditos que estamos haciendo con ellos. También quiero indicar el apoyo de la presidencia ejecutiva de la AIA, el Máster Yamilet Astorga, en este proyecto y otros que hemos estado desarrollando en la zona Brunca, en la zona sur del país, que han sido proyectos muy importantes que estamos ejecutando y pronto estaremos inaugurando muchos de ellos. Estas mejoras son resaltadas por la dirigencia local. Entonces este tipo de obras básicamente van a contribuir en forma exagerada enormemente en el desarrollo de un pueblo y de un país. Por eso tenemos que celebrar hoy esta ampliación de este acueducto y invitar a toda la población a que se suben a esta buena causa y seguir apoyando esta gran empresa, Acueductos y Alcantarillados, que por cierto es muy costarricense, pero que da un gran servicio a todo el país. Aquí con este proyecto se está liberando un enorme obstáculo que tenía el desarrollo del cantón y la dotación de vivienda digna para tanta gente. El agua es sumamente necesaria y sin agua no podíamos construir viviendas y desarrollar buena parte del distrito de Palmar, que en una zona como las fincas, por ejemplo, que produce tanta, tiene tanta actividad económica y producción agrícola como yuca, pescado, camarones, banano, plátano, etc., etc., y con una población urgida de tener vivienda digna, pues ahora ya se facilitan las cosas, ¿verdad? El AIA está poniendo lo que le corresponde en el desarrollo del cantón, obviamente todavía hace falta más. En el caso de las fincas hay procesos que se tienen que seguir para tener acceso al servicio. En el sector de las fincas y en el sector en todo lado, digamos, deben de presentar los requisitos legales que determina el reglamento autónomo de servicio. Ellos son la cédula de identidad, copia de la cédula de identidad, copia del título del plano catastrado y copia de la certificación literal, que eso lo sacan en la municipalidad o el Banco de Costa Rica. Para aquellas personas que no tienen las propiedades inscritas, ¿será eso un poco difícil? Sí, sí, se complica bastante porque al no estar inscrita la propiedad a nombre de ellos propiamente, ya ahí se vuelve un poco dificultoso porque tendría que ser la persona o la entidad que está a cargo de esa propiedad. Por ejemplo, en el caso de las fincas, el INDER, en muchos casos cooperativas, son ellos los responsables de sacar un servicio a nombre de ellos y tramitarse, saludárselo a la persona que lo requiere. Asimismo, la presidenta ejecutiva de la AIA aprovechó para hacer un llamado a la población para que usen racionalmente el servicio. Ahora que la gente va a tener, todas las familias van a tener agüita, 24 horas y agua de muy buena calidad, asegurándoles el mismo AIA, el agua potable, hay que cuidarla. Recordemos que en función de lo que consumamos, así tenemos que pagar. Y también tenemos que pensar en que entre más consumimos, más estamos, al final de cuentas, sacando agua que después va a ser alterada en su calidad, sea agua contaminada. Entonces, en ese sentido, consumamos, seamos responsables con el consumo del agua y, por supuesto, protejamos el agua de toda contaminación. Este es uno de los proyectos concluidos por la institución en la región Brunca, ya que se están ejecutando otras obras.